¡Hey, hey, hey! Mis amigos, ¿cómo están el día de hoy? Aquí damos un aplauso, una fuerte emoción porque estamos aquí de nuevo, aquí en una partida Free Fire, aquí estoy jugando con un men que pues ya había jugado en la anterior partida con él, el man juega, por lo menos sabe el concepto que es en dúo o en escuadra que pues estamos pegaditos y que le damos a ver cómo nos va, la anterior partida pues quedamos en la mitad, vamos a ver cómo nos va en esta, mientras hablamos del tema del día de hoy. Ah, bueno, también tenemos el paquete diamante de la castigadora, ya lo tengo hace un ratico pero pues lo estamos aquí aprovechando, apenas estamos subiendo porque la temporada se acabó hace un ratico y no me he puesto a hacer clasificatoria todavía, pero pues aquí vamos. Entonces, vamos a hablar del tema del día de hoy que se trata de, bueno, un poco de cosas acerca de lo que nos está pasando por fuera de coronavirus y por fuera de todas esas cosas porque ustedes no están acá para que yo les hable de la misma vaina que se nos está pasando ahorita. Estamos hablando directamente de lo que tiene que ver con feminismo, con el feminismo moderno, con lo que también de ahí habla sobre lo que es patriarcado, sobre lo que es aborto y sobre todo esta cantidad de cosas que se han inventado un montón de mujeres locas, por no decirlo así, que tratan de representar a una gran masa de mujeres que ni siquiera están de acuerdo con ellas. Entonces, voy a tocar esos temas calientes, súper calientes y voy a hacer un resumen de cada uno de ellos pues para no meterme, porque con solamente hablar del aborto, par, se me podría quedar aquí dándole todo el pinche video y hasta más. Pero bueno, vamos a empezar así como cupones y mira, a ver qué es uno de los temas que normalmente ellas hablan, que es el patriarcado. El patriarcado es como una conspiración en donde estas feministas, feministas radicales creen que los hombres nos organizamos de alguna forma u otra o que hay una construcción social en donde los hombres somos los que mandamos en general en todas partes, a nivel político, a nivel social y a nivel de todo. Como si los hombres fuéramos tan inteligentes, en fin, lo que pasa es que también ellas aluden o dicen que pues de todas maneras como los hombres son los que están en la cima de la pirámide social, pues entonces de alguna manera u otra delegan a las mujeres haciéndolas como si fueran de segunda clase o yo no sé, como si estuvieran relegadas de la sociedad y entonces se les paga menos y ese tipo de cosas y las oprimen por solo ser mujeres. Porque todos los hombres somos unos misógenos y además de eso, pues porque también somos violadores en potencia y en fin, toda esta cantidad de cosas que tiene todo este panfleto y argumento, todo lo que tiene que ser feminista. Bueno, vamos a hablar aquí con mi compañero que no tengo ni pinche idea quién es, aquí en el hangar, normalmente no es que caiga muchísima gente acá, el loot no es tan así como tan rico, pero pues bueno, nos podemos mover. Y aquí con esta super chica empoderada vamos a jugarnos esta vainola, no está muy monstruona, está normal, bueno, no sé, porque como que hay tantas mujeres que son tan delicadas con esas huevas, no sé, a mí no me interesa. Ya que tenemos claro lo que es el patriarcado, entonces ya le podemos colocar antes de patriarcado, heteropatriarcado, porque entonces aquí ya no solamente los hombres heterosexuales oprimen a las mujeres, sino también a todas las personas que tengan una mentalidad diferente a lo que tiene que ver con su identidad sexual, ¿sí me entienden? Entonces, si tú eres homosexual, te jodiste porque vas a tener el yugo del heteropatriarcado en toda tu cabeza con un revólver diciéndote que no te puedes volver homosexual ni nada de esas vainas, lo cual es una total mentira y es una exageración realmente acerca de todo este tema. También supuestamente todos somos una construcción social, hablando de eso del heteropatriarcado, que somos una construcción social, es decir, yo, por ejemplo, soy hombre, pues porque a mí me impusieron que yo soy hombre y muchos hombres también lo es así, lo mismo pasa con las mujeres, las mujeres están educadas para dedicarse a la cocinita y para dedicarse a todas estas cosas, lo cual en estos momentos hoy a el 2020 no tiene como ninguna razón de ser, ¿sí me entienden? Esto está como aburrido, no hay nadie y mi compañerito está por allí, se mantiene cerca, así es como se juega. Entonces dicen que todos mantenemos como una construcción social en donde pues las mujeres tienen que ser mujeres y los hombres tienen que ser hombres y el que no, pues en todo ese jode está fregado. Como es estas alturas de la vida, si ser homosexual o alguna cosa de estas fuera algo malo o algo negativo, hay gente que todavía es un poquitico retrograda en ese sentido, que todavía piensan diferente respecto a eso, pero realmente es muy tonto y poquito a poquito se le va quitando a la gente, sin embargo, pues todos tenemos derecho de pensar de manera contraria o de manera diferente a ciertos aspectos que son, digamos que dentro de nuestro raciocinio o algo así, y es aquí en donde entra la tolerancia, cada uno piensa diferente y podemos coexistir todos. ¡Ah, pues pucha! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pasito, pasito! ¡Marica, mi compañero está un poquito lejos y se me vinieron uno por acá! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Ah, pues pucha, puso pared! Y ya vi el otro. ¡Marica, se me vinieron los dos encima, huevón! ¡Los tengo aquí! ¡A ver! ¡Muere, muere! ¡Chao, chao! ¡Listo, ya me cargué a uno! ¡Y el otro! ¡Atrasito! ¡Muere, mire, 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 mire! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Entonces, es una mujer empoderada, papito. Me cargué a estos dos varones blancos, machos, musculosos. Y mi compañero me ayudó ahí un poquitín. Vamos a mirar a ver qué luteamos acá y seguimos hacia arriba. Entonces, como les digo, supuestamente todo lo que nosotros somos es un espejismo. No existe nada. Somos una construcción social. O sea, yo soy hombre porque a mí me inculcaron que fuera hombre. Yo creo que para las personas que son, que tienen una ideología o que se sienten diferente en cuestión a comunar, nacen, es decir, si tú eres hombre y te sientes mujer, creo que eso es como una obligación, ¿no? Es decir, me quiero explicar. Cuando tú naces, yo nazco como hombre y pues yo me siento hombre porque es que eso se siente, marica. O sea, usted se siente hombre o se siente mujer, sea como sea. Usted se siente como es y nadie lo está obligando a ser. Entonces, muchos de los hombres que estamos actualmente, las mujeres que también se sienten como mujeres, pues no creo que seamos como una construcción social o que sea como una mentira, pues porque eso no existe. Usted se siente y usted actúa como se siente. Si usted es una mujer y le gustan las mujeres, está muy bien, está perfecto, es totalmente normal, pero usted no está obligada a seguir, pues a seguir, digamos, sintiéndose mujer y enrollarse, por decir algo, con un hombre cuando a usted no le gusta. Aunque pues bueno, la sociedad a veces es un poquitico. Todavía estamos creciendo como sociedad, pero pues eso no tiene, digamos, nada que ver en el sentido de que todos estamos obligados cuando muchas personas que han pesado en su identidad de género, bueno, identidad de género, por decirlo así, porque eso también es otro cuento raro, pensando que su sexualidad es diferente, pues lo hacen y ya. Y el que le gustó bien y el que no le gustó, pues también, parce. Y listo, sale. Así que por ese lado, pues tampoco es que podamos ser una construcción social, porque a esas alturas de la vida la gente tiene la libertad de hacer lo que quiere, ¿sí? En ese sentido. Así que, todo bien, amiguitos, no hay que ponernos a estresarnos por eso. Otro de los discursos feministas generales de la vida es que algunas mujeres, bueno, estas mujeres prácticamente y sus aliades, porque también además de eso hay una forma de, que bueno, nos podríamos alargar en este tema hablando de lo que tiene que ver como la manera lingüística en la que uno trata a las personas y esa vaina, pero pues para eso hay unas explicaciones en YouTube y otras cosas. Así que, si quieren, les podría hacer un video de esa vaina, pero eso es largo, ¿no? Como una explicación de por qué es que se dicen todos, por qué es que se dicen, en vez de decir todos, pues, porque no se sientan excluidos, porque últimamente estamos delicados y todos estos social justiar warriors, me perdonarán en el inglés, son la puta cagada. Ahora, completando la idea anterior acerca de los aliades, vamos a ponerles así los aliades, pues estos son tipos que, pues, o sea, se adhieren a esta ideología feminista extremista porque, no sé, porque, pues, piensan exactamente parecido o quieren tener sexo con estas viejas. No tengo ni la más pinche idea, pero, pues, es su manera de pensar. Sé que es loco, pero, pues, sí, hay gente que piensa así, que majas, semo. Otro de los discursos feministas extras es que ahora resulta que nos estamos inventando más géneros de los dos biológicos, es decir, o eres hombre o eres mujer. Así de sencillo. Si ya tú quieres tomar por otro camino y piensas que si tú siendo hombre te gustan los hombres, pues, no pasa nada. Eso es algo diferente, pero usted sigue siendo hombre, así se mande a operar. Usted sigue siendo biológicamente hombre. No se puede hacer nada más con eso. O usted es biológicamente mujer, porque biológicamente es así. Pero entonces ahora nos estamos inventando que no, que es que biológicamente hay otros géneros. No existe, eso es una mentira, eso no existe. Biológicamente usted o es hombre o es mujer. Si ya usted quiere tomar o pensar de otra manera en el sentido de cómo se siente, perfecto, está muy bien, pero usted es hombre o es mujer. Si usted se siente mujer, pues entonces usted es un hombre que se siente mujer. No pasa nada, ¿sí? Ahora, biológicamente hay personas que nacen con los dos géneros o que tienen algunos problemas físicos en ese sentido. Pero pues de todas maneras usted o es más de una cosa o es más de la otra. Así que pues no salgamos con esas pruebas. Ok, vamos al siguiente puntico. Oiga, esto está más vacío que la mente de muchas feministas modernas. Parse, esto está muy solo. Y bueno, claro que es que también estamos jugando con el borde de la zona. A mi compañero le gusta. Yo pues estoy así como llevándole la corriente mientras hablamos aquí sabroso. En fin, otra de las cosas que también tenemos en este para seguir ya como para pasar por el APA al fondo antes de que se me vaya acabando el tiempo, tiene que ver con la desigualdad de la brecha salarial o una de estas huevas. A ver, hay cosas que son muy berracas en ese sentido porque cuando tú eres secretaria ganas como secretaria y cuando eres doctor ganas como doctor. Es decir, si tú eres la secretaria del doctor no puedes aspirar a tener toda esa cantidad de la misma plata o de la mismo salario que puede tener el doctor pues porque tus conocimientos son diferentes. Si de pronto tú eres doctora y tienes la misma cantidad de conocimientos porque es que el problema es que aquí las cosas no se organizan de cierta manera igual. Es decir, si ustedes son... ¡Ay, juepucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Pasito! ¡Pasito! ¿Quién fue? Ya lo vi, ahí está. Mi compañero está aquí también pendiente. ¡Joder, madre! Bueno, mientras él va para adelante yo me organizo aquí. ¡Pucha! Por aquí está, por aquí está, por aquí está. Vamos a correr. Este man juega, marita. Este man sabe cómo es, me va esperando, yo lo voy esperando, vamos avanzando y vamos buscando al tipo que tenemos que buscar. En el caso de que sea un tipo, ¿no? Ahí vamos bien. Entonces, si usted es una doctora, ¡juepucha! Aquí más gente. Si usted es una doctora que tiene los mismos conocimientos que este, esta eminencia porque yo lo vivo, yo atiendo personas que son así por este estilo, ¡juepucha! Me siento rodeado. Si usted es una neurocinujana de la más caraja de la vida, pues claro que tiene que ganar lo mismo. Pero si usted apenas es médico normal, no va a esperar a ganárselo una especialidad que otro, que una persona que un man sí. Ahora, en ese sentido, es que las mujeres no desarrollan los mismos trabajos que los hombres. Parse, es que somos diferentes. A las mujeres les gustan unas maricas. Parse, no aparecen. No le doy a nada. Algunas mujeres... Véalo, véalo. Muere, muere, muere. ¡Ey, pasito! ¡Pegaduro, pegaduro! Me preocupa el man que está aquí a la derecha. No sé si eso es solo a pareja. Nos estamos curando. Ve, mi compañero tiene a Locke y me cura. Así es como se juega, ¡juepuerca! Parse, quieto. Ah, ¿sabe qué? Para que podamos hablar del tema, vamos a deshacernos de este huevón, pero ya. O nos matan, o le hacemos, o qué pasa. Yo ya lo voy aquí al frente. Estoy con mi compañero. Vágamele de una. Estamos al borde de la zona. Nos toca correr ya, parse. Así que nos vamos a ir así de frente. ¡Muere, muere, muere! No, no se murió. Vámonos de una, de una. Esa vaina. Ese es mi compañero, papá. Así es que se juega. A ver. Sacamos la escopeta. Está escondido. Está asustado. Está asustado. ¡Pum! ¡Muere! ¡Chao! ¡Bien, papá! Así es como se juega, carajo. Entonces, volviendo al tema. Si usted es un médico titulado, que tiene una buena cantidad de méritos, que ha estudiado como unos 20 años para ciertas especialidades, y si usted es mujer y usted también tiene la misma cantidad de títulos, pues obviamente va a ganar lo mismo que ese otro médico, pues porque aquí más o menos eso es lo que se fija por conocimientos. Entonces, estas viejas a veces no tienen como considerado esto y creen que, si por decir algo, no sé, un ingeniero que tiene la misma capacidad que una ingeniera que tiene los mismos estudios, gana lo mismo, pues eso es que es muy tonto. Además dicen que no, que es que las mujeres pagan menos, parce. Si eso de verdad fuera así, las mujeres eran las únicas que tenían trabajo, pues porque es más barato. O sea, a ver, pongámosle algo de lógica, ¿sí? Eso es muy tonto. A ver, si por ejemplo, no sé, es que también hay que considerar que las mujeres escogen ciertos trabajos diferentes de los hombres, pues porque somos distintos, porque nos gustan cosas diferentes. A una mujer no le va a gustar irse a meter en un carro, hacer mecánica de Mercedes Benz, porque esa vaina no le gusta, porque ella no quiere estarse untando de grasa, ¿sí me entiende? Y en cambio, hermano, es que sí les gusta esa vaina, ¿sí? Entonces, no pasa nada con que seamos diferentes. Y estas mujeres quieren como que, bueno, que seamos iguales, cierto punto guiño, guiño, porque quieren es como una especie de desquite en donde las mujeres sean superiores a los hombres, pero es muy tonto, la verdad. O sea, mi compañero se metió por atrás, espero que no se haga morir, parce. Yo, sin embargo, aquí lo voy esperando, vamos aquí como solidarizándonos con la situación, porque no sé qué estaba buscando el hombre, mejores armas, no sé. Entonces, por ese lado, no hay que, no, no, no nos confundamos, ¿ok? Bueno, digamos al otro, porque hay mucho tema que abarcar, de verdad que estoy abarcando muchos temas y lo estoy tocando todo por encimita, ¿sí me entiende? Todo lo estoy tocando por encimita y me faltan muchas, muchas cosas. Vamos a tocar el tema caliente, 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 que es el de la horta. Calientísimo, esto es candela, ¿oyó? A ver qué pienso yo acerca del tema. Y, bueno, aquí de para atrás, personas que encuentro en mi Facebook, que no les guste como pienso, porque es que lo que pasa es que hay feminista moderna que no quiere que la gente piense diferente, sino lo que quiere es aceptación, quiere aplauso. Y les emputa a la gente que pensamos diferente o que no pensamos exactamente igual que ellos. Y si usted es de estas personas que no son capaces de tolerar, porque yo tengo muchas personas en el Facebook que tolero como piensan, la verdad, y los tolero para los que tienen chiste. Pero tolerar, tolerar está bien. Es decir, podemos convivir las dos personas aquí como, oye, me dejó chaleco, bien, buena compañero. Podemos convivir con nuestras formas de pensar y está bien, pero esto que estas personas quieren es que no hayan personas distintas en lo que tiene que ver con la forma de pensar y tiene que ser un aplauso, ¿no? Vamos a darle por aquí algo a mi compañerito, oye, necesitas curarte, aquí te tengo la curita, ¿sí? Entonces, si ustedes de esas personas que no toleran como piensan los demás, parce, ábrase, a lo bien, váyase, elimíneme del Facebook, adiós, chao. En fin. Entonces, vamos a ver para lo del aborto, porque este está cerrando esta vaina. El aborto aquí en Colombia tiene tres cuestiones legales, ¿no? Que se puede, bajo las cuales se pueden hacer. Antes de mirarlo del aborto, a ver, aquí hay mucha gente que se embaraza por estupia, a lo bien. A mí no me van a salir con que a mí en el seguro no me da condones porque en el seguro dan los condones gratis. El CISBEN da 30 condones gratis. No me jodan. Los anticonceptivos también son gratis. Parse, hay mujeres que me salen con el cuento, no, es que a mí esa vaina no me sirve, me hace sentir del culo. Pues use condones. Es que los condones no son, no son 100% efectivos. Claro que los condones son 100% efectivos y mire, estudio en donde quiere X, si quiere lo charlamos en alguna parte aquí, en algún sitio de aquí, en algún debate, los condones son 100% efectivos. Lo que son defectuosos son las personas que se los ponen que no se los saben poner. Ahora me van a decir, ay, es que hay niñas que no saben cómo se ponen los condones porque es que están mal educadas. Parse, tienen Facebook para poner sus huevonadas, para mostrar su panza pelada ahí con su ñanga, con su ñerito de turno. No me vaya a decir a mí que usted puede entrar al Facebook y que sabe cómo funciona el Instagram y que no es capaz de preguntarle a Google cómo carajos... Ah, pues pucha, le están pegando aquí a mi compañero. Eh, quietico. ¿Cómo carajos es que se pone un condón? Mire, si usted lo coloca en Google, le voy a hacer aquí un paréntesis. Google, ¿cómo hago para poder planificar? Eso es una excusa barata. Y bueno, yo le creo a las personas de los pueblos que definitivamente no tienen acceso a internet. Listo, pero si nos ahorramos a esas personas que saben cómo funcionan las cosas, cómo funciona el internet, por lo menos para preguntar, ahí con eso funcionaría. Ahora, ay, es que me siento que los anticonceptivos no me sirven y que no me gustan. Parse, si usted quiere culear y quiere utilizar ese sistema, pues entonces ponga al papito que le está dando, que están ahí jugando, jugueteando a tener sexo, jugueteando, pues póngalo a que pague. Que los anticonceptivos también, no está sola, a ver, no son muy empoderadas. Muevan a ver la nacha para que pongan a semana que también le compre esa vaina. Quieren culear, pues entonces asuman las consecuencias. Es que la gente no quiere asumir las benditas consecuencias. Carajo, vamos a quedarnos por la parte de abajo. Esto es una buena estrategia, es que vamos a jugar, porque por la parte de abajo no nos ven, ¿ok? Uy, no me había dado cuenta, solo quedamos este equipo y quedamos, solamente quedamos nosotros. Quedamos solamente los cuatro, quedamos ellos. Uy, fue pucha, se nos vinieron aquí agresivos. Es que ya sigo hablando del tema porque, ah, pero ¿qué pasó? Me van a llamar ahorita Preciso, ahoritica no, carajo. Aquí está, aquí está, pin, pin, chao, papito, muere. Me queda el otro, me queda el otro. Adiós, adiós, bien, papá. Chao, partida ganada, muy bien, eso es. Tiramos el celular a los dedos. Bien hecho, bien hecho, bien, buena partida. Esto sí es jugar, papá. Entonces no me salgan con excusas, porque es que definitivamente no hay excusas. Parce, con eso del aborto y muchas cosas, ahoritica aquí en Colombia, pues se pueden hacer bajo las tres causales. Si las quieren averiguar, las pueden averiguar. Sin embargo, digamos que, digamos, ¿no? Que te toleren. Yo soporto que quieras hacer eso. Yo pienso de manera diferente. Me parece que es un asesinato, una barbaridad. Pero bueno, digamos que sí. El problema es que estas feministas modernas quieren que sea gratis. Y en esta vida no hay nada gratis. Quieren que nosotros lo paguemos. Y hasta ya, mamita, tampoco nos vamos a ir. Usted no se puede obligar a mí a pagar una cosa que yo no quiero. ¿Listo? Podemos hablar más extendidamente acerca del tema, porque se puede hacer. Pero pues vamos a dejarlo por ahora. Y si quieren dejar sus comentarios acá abajo y compartir este video, pues se lo agradezco. Así que pues por ahora lo dejamos así como con el baile de siempre. Y suerte es que les digo. Agonías, aborteras.